Te valore de inmediato, nunca calcule complicaciones Entonces, el amor fue más fuerte que los dos, los dos sucumbimos a ese amor Está muy claro y estoy seguro, un día nací yo solo para quererte, quererte algún día de mi vida Y ese día llegó y llegué a verte y me perdí en la inmensidad Donde tu alma me esperaba, donde comenzó nueva vida, donde no hubo nunca una herida Te valore de inmediato, nunca calcule complicaciones El amor fue más fuerte que los dos, los dos sucumbimos a ese amor Sí, así fue Sí, así fue Habíamos nacido para encontrarnos, para querernos, para amarnos Para compartirlo todo en una vida Y seguimos fuertes, adelante, sin huidas Tú fuiste el principio de la felicidad Yo espero haber sabido ganarme tu amor Hoy somos amigos, cómplices en todo Vivimos nuestro amor, a nuestro modo Te valore de inmediato Nunca calculé complicaciones El amor fue un fuerte que los dos, los dos sucumbimos a ese amor Los dos sucumbimos a ese amor Los dos sucumbimos a ese amor Los dos sucumbimos a ese amor